Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, bienvenidos a una nueva sección que es de noticias pero quería darle un toque diferente a los demás canales que hacen las noticias de la semana pero yo quería hacer las noticias de la semana pero dando un poquito mi opinión el típico vídeo de opinión que hago yo sobre opinión sobre algo pero metiendo las noticias entonces voy a contar las noticias más relevantes de la semana y voy a contar mi opinión vamos con la intro y empezamos con el vídeo la primera noticia viene con el navegador de Microsoft, de Microsoft Edge bueno para el que no lo conozca es el típico navegador que tenía antes Microsoft el Microsoft Explorer, el Internet Explorer, pues ahora es Microsoft Edge en las nuevas versiones de Windows 10 viene Microsoft Edge es el nuevo navegador que da muchísimo más fluido que los demás navegadores lo que pasa es que hay gente que está mucho más acostumbrada a otros navegadores yo por ejemplo estoy muy acostumbrada a Firefox, hay mucha gente que está acostumbrada a Google Chrome Microsoft Edge, aparte de poner notas, puedes escribir si quieres con el ratón puedes hacer un pantallazo, recordar un trozo, subrayar cosas, está bastante bien han puesto una nueva funcionalidad que es leer esto es muy bien para gente que esté leyendo un artículo y 800 palabras, leerme esto entero, lo señalas completamente botón derecho y dices leer en voz alta y te leería directamente el artículo sé que hay aplicaciones que te hacen esto pero ya incluido dentro del navegador está muchísimo mejor en mi opinión es una cosa a tener en cuenta, es una cosa que está bastante bien para leer artículos, para leer, imagínate un libro, ahora sé que sean muchos los audiolibros coges un libro que está en el modo online, lo ves con el navegador Edge, lo señalas y dices a leer y te pones a escuchar como si estuvieras escuchando una historia para mí es una cosa a tener en cuenta, son pequeños detalles que van poniendo en el navegador y poco a poco avanzando, muy bien Microsoft la siguiente noticia viene por parte de BlackBerry, si BlackBerry, estos típicos móviles que tienen el teclado físico han sacado un nuevo modelo, el BlackBerry Motion con sensor de cuerdas tiraeléctrico con 5,5 pulgadas de pantalla, una pantalla LCD IPS es una Dragon 625, 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento 4.000 mAh de batería, carga rápida, resistencia al agua, 12 megapíxeles de cámara la verdad es que es un teléfono que está bastante bien, que viene con Android la verdad es que BlackBerry siempre se ha caracterizado por hacer teléfonos de muy buenos materiales muy bien construidos con su metal, esa parte que tienen a veces como hasta incluso terciopelo o sea, están bien construidos y van bastante bien porque suelen tener prácticamente Android puro, no tienen ninguna capa encima o sea, suelen ir bastante bien va a salir a la venta en varios mercados, Alemania, Suiza, bueno, que eso se podrá exportar a unos 460, aunque hay dos precios, uno 420 y otro 460 que está prácticamente en la media de lo que es BlackBerry, de los productos de BlackBerry la verdad es que es un producto que está bastante bien me gustaría probarlo, lo único que ha pasado es que aquí la agencia de comunicación de BlackBerry es inexistente, o sea, no existe en España entonces, pedir un producto de BlackBerry tiene que ser que yo me lo compre con mi bolsillo y lo pruebe para vosotros si vosotros queréis, si os gusta ese producto pues sí que intentaré traeros algún BlackBerry de hecho tengo por ahí algún BlackBerry pero con el sistema BlackBerry, no con el sistema que viene ahora que es Android y la verdad es que está muy bien construido y funcionan bastante bien o sea, yo quiero probarlo para traerlo porque yo creo que es una marca emblemática tipo Nokia, esa marca canadiense de Canadá y yo creo que sí que me gustaría probarlo hay que ver a ver si pueden llegar a España o tienen alguna agencia de comunicación de momento yo que sepa no tienen agencia de comunicación en España o sea que es complicado traerlo pero bueno, si se puede intentar comprarlo a través de offline si lo venden a través de Amazon que se puede hacer una compra para intentar traer este terminal para hacer una prueba la siguiente noticia viene por parte de Gmail para iOS, para iPhone ¿qué nos pasa? que a veces tenemos un teléfono y tenemos pues la cuenta de Gmail la cuenta de Outload la cuenta de no sé cuánto y tenemos como tres o cuatro gestores Gmail está trabajando en betas ahora para poder meter pues Outload, Yahoo, Hotmail para poder gestionar varios correos a través de la cuenta de Gmail tú tendrías solo Gmail y ahí dentro de Gmail podrías tener tu cuenta de Hotmail tu cuenta de Outload tu cuenta de Yahoo y varias cuentas de hecho han sacado una página web donde tú te metes y pone varios datos y te van a ir informando de las novedades que tienen de lo que a ti te gustaría hacer o sea que está bastante bien que tiene una página como de registro y ahí tú dices pues me gustaría que fuera de esta manera y van testeando para sacar la aplicación con todas estas novedades todavía no hay fecha de salida o sea todavía no sabemos cuándo va a salir pero eso está muy bien porque esto de tener cuatro o cinco aplicaciones para los correos es mejor tener un solo correo y tener todas las aplicaciones y más en una plataforma como Gmail que está bajo el paraguas de Google la siguiente noticia viene por parte de Whatsapp si Whatsapp ha sacado una actualización ahora para localizarte pero en tiempo real sabes que cuando estás en una conversación le dices oye mándame la localización para llegar a tu casa y tú le mandas la localización ahora has llegado el modo real esto hay gente que lo está llenando como modo espía como decir bueno espío a mis hijos o espío a mi novia yo lo veo como modo más para seguridad donde estás me he quedado tirado en un sitio o me ha pasado cualquier cosa o me viene a atacar a alguien o un robo o alguna cosa mandas un Whatsapp con tu localización y si estás secuestrado de alguna cosa te va localizando durante ocho horas te va localizando entonces te vas moviendo y te va localizando o sea que yo creo que es una cosa que está bastante bien para momentos de seguridad lo bueno de esto es que tú eres el que controla la aplicación o sea eres tú el quien decide a quién le manda la localización y dura lo máximo ocho horas y aparte como están cifradas las conversaciones solo le llegaría a esa persona o sea otra persona no podría verlo vamos a suponer que no pase pero que te un secuestro o que te lleve a un sitio o cualquier cosa mandas un Whatsapp con la localización y ya estaría localizado ya aunque el teléfono cierre en el Whatsapp y eso ya estás con la localización ya estarías localizado entonces donde te vayas moviendo pues te va encontrando o sea que yo creo que está bastante bien también hombre puede ser como el pie también para padres o para novio o para novia no sé donde estás pues estoy en casa en casa me voy a casa de mi amigo a dormir a ver Xbox está trabajando en retrocompatibilidad ¿eso qué significa retrocompatibilidad? significa que con tu Xbox One puedes jugar a los juegos antiguos de tu Xbox ¿qué es lo que está pasando por ejemplo con otras plataformas Playstation y tal? tú tienes la Playstation 4 y a lo mejor no sé si puedes jugar a la Playstation 3 pero la Playstation 1 y la Playstation 2 puedes jugar la idea es que tú te compres la última consola y puedas jugar a los juegos de la última consola y a todos los demás porque tú tu consola puede correr los juegos todos los antiguos o sea los nuevos si no corre los nuevos los antiguos también eso está muy bien tampoco se ha querido mojar mucho porque no han querido dar fecha de salida pero están trabajando en esa en esa historia y la verdad es que yo creo que está bastante bien comprarte una consola y poder jugar a esos juegos y a los juegos de tu infancia o sea poder jugar a la Playstation 1 a la Playstation 2 a esos juegos en tu Playstation 4 es una auténtica pasada por eso esto lo ha hecho Xbox trabajando en eso o sea que yo creo que está bastante bien porque la Xbox 360 y la Xbox tiene un montón de juegos yo me acuerdo que esa consola tenía un compañero de trabajo Lolo y era una pasada tenía un montón de juegos estaba muy muy bien y yo veo a veces eso que asacharme unas partidas y me molaba bastante esa esa consola y poder tener tu Xbox One con juegos y poder jugar a juegos antiguos yo creo que es un total acierto y que tienen que copiarse las demás marcas para hacer esto la siguiente noticia viene por parte de HTC va a sacar su nuevo HTC de la versión U el 2 de noviembre ya tenemos fecha de presentación 2 de noviembre la nueva versión se han filtrado algunas cosas como que puede tener 6 pulgadas de pantalla en la Dragon 835 4 y 6 GB de RAM que vendrá con la última versión de Android Android Oreo y vamos a ver si viene sin bixeles si es la pantalla infinita si tiene sesores de cuadras en la parte frontal o la parte tercera todavía no se sabe más o menos cómo va a ser el diseño pero es un acierto porque HTC hace teléfonos que son muy buenos muy bien construidos la capa de personalización que tiene que es HTC Sensen yo creo que es la mejor junto con la de Meizu que yo creo que son las dos que a mí me gusta aparte de Android puro está Android puro y si no tuviera que coger Android puro me quedaría o con la de HTC o con la de Meizu porque van muy bien y van bastante fluidas HTC hace teléfonos muy buenos la cámara de la HTC U del año pasado es una cámara muy excepcional una cámara muy muy buena yo creo que la cámara va a estar bastante bien ahí en el top con el Note 8 con el iPhone 8 con el Google Pixel va a estar ahí en el top de cámaras de fotografía dentro de un smartphone o sea que yo creo que va a estar bastante bien esta gente de las ciencias de trabajos nuevos lástima que tampoco tienen una agencia de comunicación aquí en España tenían una y se fueron entonces es también complicado conseguir el teléfono pero bueno se puede hacer lo posible se puede importar y se puede traer para hacer una review porque es un teléfono que merece la pena y que están bastante bien bueno chavales hasta aquí las noticias de hoy viernes es toda la semana espero que guste este nuevo formato que he traído en la descripción voy a dejar unos enlaces a todos los artículos para que os podáis ver dentro de la página web y antes de terminar comentaros que el lunes se termina el sorteo que tenemos de un equipo de grabación completo para Blogger para YouTube un equipo de grabación completo que tenemos voy a dejar por aquí una etiqueta al enlace si queréis participar en el sorteo que estamos hasta el lunes para este sorteo o sea que espero que tengáis suerte espero que os guste esta nueva sección y si os gusta pues todos los viernes traer esta sección la sección de las noticias y si os ha gustado el vídeo ya sabéis denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo síganos en Facebook síganos en Twitter hasta luego chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!